Hola amigos, bienvenidos, como siempre, todos los días con nuevos juegos Y recuerden que lo estoy jugando en la página de fandejuegos.com, así que ve de una vez a jugarlo Hoy jugaremos un juego sobre hamburguesas Se trata de, bueno vamos a empezar a jugar, se trata de Aquí dice que con P pausa y con la M colocas el audio en silencio Se trata de armar esta hamburguesa tal y como está para poder pasar de nivel Por ejemplo, empezamos primero con el pan La lechuga, el queso La carne y el pan atrás Y ahí le dan el don, para ver si está igual Bueno, ahí como pudieron ver nos dieron más puntos Y la hamburguesa empieza a salir diferente Tienen que llenar esta línea para poder pasar de nivel Tan primero Ahí pueden practicar si trabajan en esto Bueno, en realidad pueden inventar muchas formas de hamburguesas No sé qué será esto Como... Creo que es huevo Sí Y quedó igual, ¿verdad? Sí Ahí está el don Bien, ahora vamos a ver esta Acá Esta es cebolla Carne Esta estaba más Ay, me faltó la lechuga Rayos, aquí la pueden eliminar Y volverla Lechuga Carne Y la tapa del pan Y... Don Vamos a ver esta Lo pueden hacer lo más rápido posible Para que el tiempo No se les agote Ay, me confundí ya Pan Queso Carne Lechuga Lechuga Y luego pan Aquí pueden ver el tiempo y el nivel Bueno, ahí como pudieron ver El tiempo se me agotó Aquí pueden colocar su nombre Y este fue el puntaje Pero yo quiero volverlo a jugar Tiene que ser el mayor tiempo posible Lo más rápido que pueda Lechuga 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 Queso Carne Tapa pan Y rapidito La próxima por favor Carne y tapa Estaba más sencilla Estaba más sencilla Para el cen sández Vamos a ver Aquí está el tiempo Tiene que ser antes de un minuto Lechuga Lechuga Cebolla Cebolla Carne Tapa Guardar Próxima, rápido Queso Carne Lechuga Lechuga Y la tapa ¿Verdad? Ya 35 segundos La última Cebolla Carne Queso Y tapa Ay, se me olvidó De ir rápido aquí Ay, me queda todavía una De acá Carne Huevo Y Tomate Creo que es No sé qué será Salsa Tapa, tapa, tapa Ay, no, no, no Era el contrario No importa Conchale No puede pasarlo Bueno amigos No lo pude lograr Pero bueno No todo el tiempo Se gana Y recuerden Que lo estoy jugando A la página De fanofjuegos.com Como les dije anteriormente Vayan a jugarlo Aunque es Demasiada agilidad Y rapidez Porque de eso se trata Y también Puedes visitar La página De juegos.net Y también su Facebook Donde encuentras Información Todos los días De muchos juegos Diferentes Hasta luego amigos Disfruten su juego De los días De los días De los días De los días Gracias.